Vamos a la Ruta 1.5 Estamos aquí corrigiendo el combate para bailar entrenando Subimos rampa Vamos a la Ruta 1.5 Música Si carnal, aquí mero, dale. Si carnal, aquí mero, dale. Ya nací en la barranca. La neta, mi compa, tiene bien loco. ¡Mayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con todo, banda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, banda! ¡Acabamos la nueva pátana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!